Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos haciendo nuestras horas de caridad Ah, calladito, sin proclamarlo El Señor da todos los agradecimientos Porque el Señor me dice Si ya te agradecieron los humanos que tú publicaste Todo lo que iba a hacer Te regalaron cosas por lo bueno que eres No, humildemente Que esta manita no sepa lo que hace la otra Solo el Señor Y cuando lo hagas, hazlo con amor No importa las cantidades, hermano Si no es cómo lo hace A lo mejor una persona, un vasito de agua Va a ser lo único que necesita en ese minuto Pero en el amor Con tu sonrisa Con tu abracito Con tu preocupación por él Así que ya sabemos cuál es la forma que al Señor le gusta Y que ojalá todos lo pudiéramos hacer Y que nos va mostrando cómo en su palabra Porque aquí en su palabra encontramos ese camino El ejemplo de vida de Jesús Que nos ayuda a nosotros también a ser consecuentes Porque nos dice muchas veces Escucha la palabra, pero practícala ¿Ah? ¿Dónde están tus obras? ¿Ya? Sí, tú dices que me amas Tú dices que me quieres Que voy y rezas Pero ¿Cómo lo demuestras? Sirviendo al otro Como él vino Él vino a demostrar su amor No diciendo que yo los amo Sino que diciendo Yo los amo Y aquí está mi demostración Entregando su vida Hasta la última gotita Por amor a ti, hermano querido Para que tú seas feliz Para que tú puedas levantarte Para que tú puedas salir adelante Para que tú tengas un camino No hay que seguir Para la vida eterna A eso vino Demostrándolo Así que Ojalá nosotros también pudiéramos A todos los días Demostrar el amor del Señor En el servicio Y aquí nos va a mostrar A lo mejor Otra manera de poder ayudar Y ya vamos en Mateo Mateo 6, 7 Tú, cuando reces Entra en tu pieza Cierra la puerta Y reza a tu padre Que comparte tus secretos Y tu padre Que ve los secretos Te premiará Palabra de Dios Aquí, literalmente Muchas personas Que hablan No les gusta Que la renovación Que canta Que alegre Que baila No, al Señor dice Entra en tu pieza Y cierra la puerta No que salgan ahí A saltar y a bailar Hermanito Cierra la puerta Es tu corazón Entra en tu pieza Entra en tu corazón Y cierra la puerta ¿Qué significa que cierre la puerta de mi corazón? Que saque todos los ruidos Que apague la radio Que apague la tele Que me saque los audífonos Todo En el silencio de mi corazón Esa oración personal Ese diálogo amoroso Entre tú y el Señor Solito Sin que nada Nos quite Y le quitamos para allá Y le quitamos para allá Todo lo que me vaya Pensemos Hoy día ¿En qué momento Yo puedo regalarlo Aunque sea cinco minutitos Pero solo al Señor? ¿La mañana Antes de levantarme? ¿O me levanto un ratito antes? Para dedicarle al Señor O es que te va a dar sueño Que tonto La experiencia En algún momento Les he contado De esa persona Amigo Al Padre Javier Que en Padre Descanse Que descubrió La oración El encuentro Al Señor ¿Cómo le cambió la vida? ¿Cómo le cambió su trabajo? Su familia Y empezó con media hora Después una hora Después llegó Y se levantaban manos A las cinco de la mañana Porque era a las seis y media Tenía que salir Y todos le decían Y contaban No, pero con sueño Nada Sin sueño Como que estuviera Recién levantado A las diez de la mañana Con una fuerza Y todo bien Ese encuentro Es alimentado del alma ¿Ya? Así que hermanitos queridos Cerremos Nuestra pieza Cerremos nuestro corazón A todo lo exterior Cuando estemos con el Señor Para que Él pueda hablarnos Pueda llenarnos Y nosotros podamos salir Gozosos con ese alimento Con esa fuerza A llevar su palabra A tantos que hoy día Están en tiniebla Y que la necesitan Espíritu Espíritu Necesito de Ti Como el pez Necesita del agua Para vivir Espíritu Necesito de Ti Como el pez Necesita del agua Para vivir Espíritu Lléname de Ti Lléname de Ti Espíritu Espíritu Lléname de Ti Espíritu Lléname de Ti Espíritu Necesito de ti, como el pez, necesita del agua para vivir, Espíritu, necesito de ti, como el pez, Necesito de ti, como el pez, Espíritu, necesito de ti, Espíritu, necesito de ti, Espíritu, necesito de ti, Espíritu, abráçame. Espíritu, conduceme, conduceme, Espíritu, conduceme. Espíritu, derrámate en mí, derrámate en mí, Espíritu, derrámate en mí. Espíritu, conduceme, conduceme, Espíritu, conduceme. Espíritu, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu, lléname de ti.